Estamos en apuros y continuamos, continuamos, Luisa Acosta, Juan Pablo Ortiz, con todos ustedes en la semana mundial de la lactancia materna. Así es, Juanpa, y hoy tenemos un programa maravilloso. Yo sé que todos esos papás, porque también incluyo los papás y todas esas mamás que nos ven, tienen muchas preguntas, entonces queremos recordarle también nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen esas preguntas que tienen, todavía están a tiempo, 304-598-9068, porque hoy tendremos a Nora López, Juanpa, más conocida como Nora Leche, como invitada especial para que resuelva todas esas inquietudes de todos los televidentes que nos han hecho. Están viendo hoy en apuros. Genial, espectacular. Ella es muy, muy conocida cuando se habla de lactancia. Siempre sale el nombre de Nora Leche y ella ha asesorado con mucha experiencia a muchas mamás que han decidido buscar esa asesoría, porque es que resulta que amamantar no es tan fácil como parece. Uno cree que entonces que porque los bebés ya desarrollan esa capacidad de succión allá adentro en esa barriguita y salen y se pegan así facilito y todo va a ser color de rosa, pues hay algunas mamás que no la tienen tan color de rosa y entonces necesitan siempre una guía, una asesoría, un acompañamiento y sobre todo sentirse escuchadas para saber entonces cómo resolver muchas inquietudes al respecto. Así es, Juanpa. Y yo te quiero leer algo que precisamente nuestra invitada de hoy tiene en sus redes sociales, no solamente a ti, sino a todos los televidentes. La práctica de la lactancia materna es un hecho natural que toda mujer está en capacidad de ejercer. Sin embargo, es necesario contar con apoyo inmediato y oportuno que permita superar las dificultades que se puedan presentar en este proceso. Así como tú lo dices, es algo natural, pero siempre necesitamos ayuda en este proceso porque muchas veces tenemos muchas inquietudes, de pronto no nos hemos asesorado muy bien y pensamos que de pronto no es la leche suficiente para nuestro bebé o que no podemos lactar o que qué tengo que tomar para poder lactar. En fin, son muchas inquietudes que las mamás y los papás tienen en su cabecita porque es algo nuevo, sobre todo para los papás primíparos. Así es, Luisa, pero entonces no se diga más, vamos de una con nuestra invitada. Entonces ya la hemos presentado y qué rico que hoy nos acompaña Nora López, más conocida como Nora Leche. Bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás, Nora? Qué alegría, Juan Pablo y Luisa, estar acá. Me llena de felicidad. Esta semana ha sido muy bella para mí, para mi trabajo. Amo esto que hago. Es más que un trabajo, es la misión de mi vida. Sé que vine al planeta a esto. Lo hago con amor, con alegría, con conciencia. Hace más de 21 años me fundé esta institución que se llama Lactar y desde hace 21 años me pusieron el nombre de Nora Leche y honro, honro, honro ese nombre que me han puesto. Me parece lo más espectacular. Voy a trabajar por la lactancia materna hasta el último latido de mi corazón. Eso lo tengo muy claro. He visto más de 30 mil mamás, así pues una a una y sé que he impactado algunas otras mujeres y familias en muchas partes. Y hoy lo estoy haciendo con más conciencia y más alegría porque hoy más que nunca nuestros bebés en este momento necesitan leche materna para empezar la vida con todas las defensas en un mundo en el que estamos muy amenazados por muchos lados. Así es, Nora. No, agradecerte por acompañarnos. Nosotros también felices de que estés por primera vez en apuros, de que acompañemos hoy a todos esos papás, a todas esas mamás que están pasando por esos primeros días con sus bebés y que no tienen ni idea de cómo ayudar a que el bebé tenga un buen agarre, a que les regalemos esas goticas, como tú dices, de amor, de vida. Y por eso, Juanpa, yo voy a comenzar con una primera pregunta y es, ¿qué se debe tener en cuenta en esos tres primeros días después de salir de la clínica? ¿Cómo prepararse para esos tres primeros días que normalmente decimos, es que no me sale nada, es que son unas goticas y mi bebé queda con hambre y llora todo el tiempo? ¡Qué linda esa pregunta, Luisa! ¡Qué bella! Yo les voy a presentar a un personaje que quiero mucho y se llama Emilio. Emilio es el bebé que me acompaña en todas las charlas y los aprendizajes de lactancia. Entonces, la naturaleza, desde toda la historia de la humanidad, hizo que los humanos, que somos el mamífero más indefenso al nacer, la naturaleza tenía que garantizar la vida de los bebés desde el inicio. Y como tenemos un cerebro muy grande y al nacer no somos capaces de movilizarnos por sí mismos y buscar los pechos de mamá por sí mismos, entonces la naturaleza hizo que los bebés humanos, al nacer, nacieran con una reserva, una reserva que dura tres días. Los tres primeros días de nacido, los bebés no necesitan alimentarse de forma abundante, porque vienen con una reserva. Además, la naturaleza dijo, entonces, ¿qué hacemos para que este bebé en los tres primeros días esté bien? ¿Qué lo ponemos a hacer en esos tres primeros días? Entonces, la naturaleza dijo, a los pechitos de mamá, a los pechitos de mamá en los tres primeros días de nacido el bebé, hagamos que estos pechitos no tengan chorros de leche, sino que tengan tan solo unas goticas, unas goticas, que para el bebé sean suficientes. Entonces, si yo junto las tres gotitas de leche que tiene el pecho y la reserva que trae el bebé, eso es perfecto. Esos tres primeros días de nacido, el bebé necesita conectarse al pecho de mamá, no porque tiene hambre, sino porque necesita restablecer el vínculo afectivo que se rompió en el parto y necesita aprender a tomar leche. Entonces, en esos tres primeros días tenemos que tener mucha conciencia que lo que más necesitan es estar pegaditos, pegaditos, pegaditos al pecho de mamá para sentirse amados, protegidos, calientitos, y necesitan sacar las tres goteritas de leche que tiene el pecho de mamá que se llaman calostro y que son perfectas para el estar bien. Sí, qué bueno eso y qué rico haber dejado muy claro que esas primeras goticas, ese poquitico que sale de esos primeros días no es para asustarse. Pero entonces, Nora, cuando ya han pasado más días y de pronto ya el bebé empieza a crecer y a demandar más, ¿cómo puede la mamá producir más leche? ¿Hay algo que ella pueda decir, si hago este ejercicio, este masaje, si me tomo esto, ¿puedo llegar a producir litros y litros? ¡Qué belleza, Juan Pablo, qué hermosura, Juan Pablo, hermoso, hermoso! Eres un típico papá que no sabe ni cucaracha de lactancia. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en esos días posteriores a los tres primeros días que son atípicos? ¿Qué es lo que pasa? Los bebés requieren leche, unos más, otros menos, y la leche se produce exactamente de acuerdo a la demanda del bebé. La leche obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si el bebé requiere mucha leche, entonces los pechos producen mucha leche. Si el bebé requiera poca leche, los pechos producen poca leche. Y si el bebé no se pega bien del pecho, los pechos no producen. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer para tener mucha leche? La primera clave para tener mucha leche es estar conscientes de que la leche materna no sale de los pechos de mamá. La leche materna se empieza a producir en el cerebro de mamá. Entonces, cuando mamá está aquí, relajada, convencida, tranquila, amorosamente conectada con este bebé, en los pechos de mamá sale toda la leche. Entonces, hay que estar relajada, consentida, muy consciente de lo que está haciendo, hidratándose bien. Porque es que las primeras cavernícolas que tuvieron la oportunidad de ser las madres de los primeros seres humanos en el planeta, no tenían ni té de enojo, ni tenían todas las cosas, ni tenían, ni tenían. Listo. Solo tenían amita. Solo tenían amita. Por montones. Exactamente. Y ella nunca estaba preocupada. Yo tengo que ser muy buena lechera porque yo soy la progenitora de la raza humana y entonces, por allá, más adelante, en el año 2020, van a estar juzgando todo este proceso de lactancia. Ella no tenía idea de eso. Lo único que sabía era que tenía que pegar del pecho a su bebé y su bebé ahí encontraba todo lo que necesitaba. Entonces, no hay que hacer nada especial para tener leche. Simplemente, pegar bien al bebé, eso sí, hace tener una técnica adecuada de lactancia. Porque cuando no hay una técnica adecuada de lactancia, esto no funciona. Juanpa y televidentes, me encanta este mensaje que nos acaba de dar, Nora, porque definitivamente todo en la vida, si no se hace con amor y si no estamos sanos de la cabeza o de la mente, tranquilos en este caso, la mamá sobre todo, estar en un ambiente tranquilo, eso puede afectar también la alimentación. Y, bueno, el mensaje hoy también es que tenemos que relajarnos para poder tener este proceso tan bonito con nuestros bebés. Entonces, Nora, hay algo que me llama mucho la atención y que todas las mamás pasamos por eso. A ver, estamos concentradas en alimentar a nuestro bebé, pero llega un momento en el que tenemos que pensar en que me tengo que extraer y después el bebé se despierta y digo, sí me quedaría leche o cuál es el proceso, debo extraerme primero, después alimentarlo o es al revés o cómo es este proceso para que aconsejes hoy a todas esas mamás que nos están viendo y que de pronto tienen esas mismas inquietudes. Linda Luisa, qué belleza, es una de las preguntas más frecuentes de las mamás. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo ahora con estos 60 años que tengo, que porto con mucha alegría, cuando David nació hace 36 años, yo era, no era Nora Leche hace 36 años, era simplemente Nora López, la mamá de David, y no sabía nada de lactancia, aunque era enfermera, en la Universidad de Antioquia no nos enseñaron nada de lactancia materna. Entonces, cuando David nació, yo lo pegaba al pecho y lo pegaba y lo pegaba y lo pegaba. Me fue súper mal en la lactancia los tres primeros días de nacido y después aprendí y aprendí y lo hice tan bien que este chiquito tomó leche materna de mis pechos los dos primeros años de vida. Cuando David nació hace 36 años, yo nunca tuve necesidad de hacer banco de leche porque yo nunca me separé de él, aunque volví a la universidad, yo lo llevaba en brazos, él tomaba lechita pegadito y hacíamos una vida juntos siempre. Hoy las mamás, porque el mundo ha cambiado, han hecho una vida distinta y hoy la mayoría de las mamás quieren hacer banco de leche. Yo siempre les pregunto, ¿para qué quieres hacer banco de leche? Porque muchas veces encuentro que me llaman, Nora, tengo 400 bolsas de leche guardadas y no las estoy utilizando, entonces, ¿qué hacemos con ella? Y yo le pregunto a esa mamá, ¿tú para qué te sacaste 400 bolsas de leche para meter en una nevera, para darse las viejas a tu bebé y para después no tener necesidad de utilizarlas? O para botarlas. O para botarlas, Juan Pablo, para botarlas. Entonces, yo digo, ¿qué banco de leche necesitamos? O sea, ¿cuáles son nuestras necesidades? Hoy la vida cambió y las mamás están hoy, en la mayoría de los casos, trabajando desde casa. Entonces, esa mamá que está trabajando desde casa no necesita llenar dos neveras de leche materna porque ella va a estar al lado del bebé. Sin embargo, siempre les recomiendo, aunque no vayan a trabajar, que si yo volviera atrás mi vida y fuera la mamá de David Quirós y de Laura Quirós hace 36 años y hace 33 años, con seguridad yo tendría poquitos, poquitos de leche guardada en el congelador para los momentos en los que mis hijos tuvieran que estarse un momentico sin mí y yo poder hacer alguna cosa sin ellos. Nunca me separé de ellos durante todo este tiempo. Entonces, a esas mamás les pregunto, ¿para qué quieres el banco de leche? No, es que voy a volver al trabajo. Entonces, si vas a volver al trabajo, sí tienes que tener un súper banco de leche porque cuando vuelvas al trabajo tu bebé se está tomando más o menos unas 12, 14 onzas de leche antes de que tú llegues del trabajo y ese banco de leche para mí tiene que ser grande. Pero si no necesitas volver al trabajo, guardemos poquiticos. Cuando es mejor sacar la leche, lo ideal es pegar a Emilio del pecho y cuando este bebé se suelte porque debería tomar lechita solo de un pechito, ese bebé cuando se suelte y quede tranquilo, relajado, así, totalmente apacible, la mamá coge el extractor y se extrae lechita del pecho del que no tomó leche el bebé. Entonces, perdón, Nora, que te pide, desmentimos y, Juanpa, que hay que pegarlo 10 minutos acá o 5 minutos acá, 10 minutos acá y, mejor dicho, hasta que el bebé quede a punto de vomitar todo el tiempo. ¿O cómo es eso? ¡Qué bonito! ¡Mírame, Luisa! Entonces, como yo no he inventado nada, Nora Leche no ha inventado nada, yo no he sacado ninguna teoría revolucionaria que no sé qué, no. Lo único que yo he hecho en todo este tiempo de trabajo con la lactancia que llevo, así como Nora Leche, 21 años, lo único que he hecho es observar la naturaleza. Entonces, yo me pongo a mirar una mujer indígena, no tiene reloj, no tiene el omega que yo tengo aquí, entonces ella no tiene reloj. Entonces, esa mujer que no tiene reloj no puede saber que tiene que pegar 10 minutos de un pecho y 10 minutos del otro a su bebé. Las cavernícolas no tenían reloj, mi abuela no tenía reloj y amamantó a 14 hijos. Entonces, no podemos hablar de ese tema que esto es con reloj, es sin reloj. El bebé come cada que quiera, todo lo que quiera, ojalá de un pecho nomás en cada mamada y en la próxima toma, toma leche del otro pecho. Entonces, esto es muy sencillo, sin tiempos. Entonces, la mamá, cuando el bebé se despega, se saca la lechita del otro pecho y esa es la que va a ir guardando para tener un banquito de leche pequeñito o un banco de leche grande, dependiendo las necesidades. Un megabanco. Muy bien, qué rico. Y aquí estamos entonces aprendiendo. La gente dirá, ay, y un hombre con dos mujeres hablando de lactancia, sí. Claro. Por supuesto. Y de eso vamos a estar hablando, porque nos queda mucha semana para seguir hablando esta Semana Mundial de la Leche. Porque por ahora quiero presentarles una nota de Así Somos, donde estos pequeños que nos demuestran sus aptitudes, sus cualidades, hoy nos enseñan cómo ser buenos hermanos y ya regresamos. Lindo. Mi nombre es Frigabriela. Me gusta correr, decirle a Daniela lo que siente, hago a mi hermana. Mi hermana me cuenta que hace todo, que hace en la escuela, y yo le cuento lo que hago en la escuela, lo que me pasa, lo duro, lo malo. Ella por veces sembrará, pero yo la entiendo y no le hablo. Dejo que ella se calme y ya le hablo después. Pues, pues, todas dos somos así iguales. Iguales, geniales. Yo quiero darle consejos, porque todo lo que haga yo, ella lo va a hacer. Porque yo soy la hermana mayor, tengo que darle ejemplo. Yo la amo, porque ella me entiende, yo también la entiendo. Quiero que ella ande en buenos pasos. Toma uno, acción. Creación. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. La lactancia materna me ha facilitado la vida. Al principio no fue fácil, tenía dolor, me intentó dar mastitis, muchos familiares me decían, no la alimente tanto, sí le estará bajando leche, ella quedó con hambre. Pero yo estaba segura de que mi bebé, pero yo estaba segura de que mi bebé quedaba bien con lo que yo le daba. Invito a la alimenta. Invito a todas las mamás para que se esfuercen. Yo sé que al principio no es fácil, sobre todo para una mamá primeriza, pero busquen ayuda. Los familiares apoyen a la mamá lactante, denle en ánimo, díganle que la labor que está... Y luego de ver este testimonio de Doralba Álvarez, quien hace parte de esa tribu que tenemos en WhatsApp, a la cual ustedes también pueden ingresar simplemente escribiéndonos al 304-598-9068, ella nos compartía que al principio no fue fácil, pero que sin duda amamantar cambió su vida. Y nada como recibir siempre esos buenos mensajes, recibir palabras de aliento frente a algo tan íntimo, tan lindo y tan personal como es darle vida a los hijos. Así que a Doralba muchísimas gracias por este mensaje y ya enseguida, más adelante tendremos preguntas de nuestros televidentes que nos han enviado a través de WhatsApp y también la tertulia con dos invitadas que se suman a este programa. Así es, Juanpa. Y mientras seguimos aquí con Nora Leche, y yo voy a conectar un poquito con la pregunta anterior y es para que nos hable del tema de la libre demanda, porque como estábamos diciendo, no es que tenemos horarios. Los mamíferos no tienen horarios y lo mismo entonces pasaría con nuestros bebés. Es cuando ellos quieran, cuando ellos o cuando nosotras queramos, ¿cómo sería el tema de la libre demanda, Nora? Muy bien, muy bien, hermosuras. Entonces, los bebés son individuos. ¿Qué quiere decir individuo? Que es individual. O sea, el bebé tiene unas necesidades específicas cuando nace y a medida que va creciendo. Entonces, el bebé es el que dice, ¿cuándo quiere leche? ¿Cuánta leche quiere? ¿De qué calidad la leche? ¿Cuándo se digiere? Bueno, esperemos que aquí. Hola, hermosuras. Ahora sí, ahora sí te escuchamos nuevamente. Ahora sí. ¿Me estás escuchando y no me están viendo? Sí. No, no te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Ay, no sé qué pasó. Es que no sé qué pasó. Bueno, eso, pero nada que no se pueda solucionar. Y nuestros clientes entienden, estamos en época de virtualidad, estamos en época de conectividad y demás. Entonces, vamos a desactivar un momentico la pantallita de Nora. Eso, ahí la tenemos. Vamos a organizar la conexión, vamos a reconectarnos. Y mientras esto sucede, pues entonces vamos a presentarles a ustedes una de nuestras secciones de nuestro programa que nos encanta. Y es compartir preguntas con los pequeños. ¿Cómo te parece? Pequeños apuros, aquí está. ¡Bienvenidos a los que saben, saben! Hoy con la compañía de Efraín, Samuel y Martín. ¡Bravo! ¡Y Martín! ¡Y Martín! Bueno, tocó empezar entonces sin Martín y justo hoy que teníamos grandes pruebas... ¡Ah! Ahí sí llegó Martín. ¡Venga pues Martín! Arriba a todos y vamos a jugar a resolver las preguntas. Porque esta es la sección donde en Padres en Apuros ponemos a los niños en apuros. Efraín, hasta aquí a un lado. Todos ustedes deben mantener las manos atrás y solo coge la pelota quien sepa la respuesta. La respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es... Samuel está muy, muy, muy animado. ¿Qué es un trancón? Todos mandan la mano, pero Samuel fue el primero. Vamos a ver qué tiene Samuel por el trancón. ¡Eso es un trancón muy peligroso que tira juego! ¿Quién? Y encendió todas las caldas. Y justamente mi esposa hoy dijo, estoy en un trancón, o sea que se le va a consumir el fuego. ¡No! ¿Qué tiene para decir Martín sobre qué es un trancón? Pelota. Pelota. Pues esa no es la respuesta. Está más cerca de pronto Samuel. Y Efraín, ¿qué tiene para decir que es un trancón? Pero el trancón es un dragón muy grande. Un trancón es un dragón. Bueno, bueno, pero no se les puede perder la pelota. Vamos a coger esa pelota porque había otra pregunta. Había otra pregunta. Hay que tener mucha paciencia con esto, muchachos. Vamos a poner la pelota nuevamente, Samuel. Y prepárense para ver. Todavía no podemos cortar, Martín. No, no corten, señor director. No corten. ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Ayuda! Otra pregunta. ¡Vamos con otra pregunta! ¡Ah! ¡Vamos con otra pregunta! ¡No! ¡Corte! ¡Corte! ¡Muy bien! Tremendo apuro en el que me pusieron esos pequeños y eso fue todo un cúmulo de cojines y apuros con ellos. Pero bueno, apuros vivimos constantemente y acabamos de tener un apuro de conectividad, pero ya lo solucionamos, todo tiene solución. Así es, y continuamos aquí con Nora, que nos va a terminar la idea de la libre demanda para nuestros bebecitos. Listo, entonces los bebés comen cada que quieran, todo lo que quieran, vuelven a comer cuando vuelvan a querer y no somos nosotros los que determinamos ni la cantidad ni el tiempo. ¿Cuándo empieza la libre demanda? Desde el día que nace. ¿Cuándo termina la libre demanda? Hasta el día que partimos del planeta. Porque yo creo que a ningún individuo nos deben obligar a comer lo que no queremos y lo mismo ocurre con los bebés. Entonces la libre demanda se le respeta siempre. Hay bebés que comen mucho, otros que comen poco, unos que comen muy frecuente y otros que comen más espaciado. Respetemos eso porque cada bebé es un ser independiente. Por eso se llama individuo. Individuo quiere decir individual. Ese mensaje es muy importante, Juanpa, porque en el tema de la maternidad siempre estamos comparando. ¿Qué es que mi bebé come más poquito? ¿Qué es que el de la vecina come más? ¿Qué es que por qué este no come así? Y entonces ahí entramos a que, pero es que ¿por qué no le das más? ¿Pero es que te quedó con hambre? ¿O es que no le des más? Mejor dicho. Entonces hay que respetar la individualidad de nuestros hijos. Así es. Quiero presentarle entonces a Nora una de las preguntas que nos llega a través de nuestro WhatsApp y es una mamá que, al igual que muchas, tiene alguna duda por resolver. Entonces aprovechemos este momentico y compartamos esta pregunta que nos envían al 304-598-9068. Hola, soy Ana, mamá de Benjamín, y mi pregunta es, ¿los alimentos que yo consumo pueden cambiar en algo la nutrición de la leche o incluso generar cólicos en mi hijo? Muchas gracias. Ana, entonces le haces la pregunta a Nora. ¿Qué le podríamos decir a Anita, a Norita? Qué belleza, qué belleza. Esa pregunta me fascina porque esa pregunta va muy en contravía como de todo lo que es este momento. Yo siempre les digo, ninguna hembra en el planeta, ninguna, cambia su alimentación porque tuvo bebé. Entonces una vaca come pasto y no produce leche verde, ni produce leche que sepa pasto. Y una leona caza gacelas y se come esa gacela y la leche no sabe ni a gacela ni está roja como la sangre que se comió de la gacela. Entonces ninguna hembra en el planeta cambia la dieta para seguir amantando a su bebé. Y es tan sabio el cuerpo, tanto, 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 que el cuerpo es capaz de transformar lo que mamá come para producir la leche perfecta que necesita su bebé. Incluso en épocas de mucha dificultad, por ejemplo, de terremotos, de cosas que pasan en el planeta de desastres naturales, las mamás que tienen el bebé, ellas no tienen alimentación adecuada y siguen amamantando al bebé. Y a ese bebé le sale la leche perfecta que él necesita porque la produce a expensas de mamá. De las reservas que tiene mamá se produce la leche para nutrir perfecto al bebé. Así es de sabia la vida. Entonces no dudemos en que la mamá puede seguir comiendo todo lo que venía comiendo porque por sus pechos no sale lo que ella come. Perfecto. Mejor dicho, aquí tenemos también otras mamás, Juanpa, que han optado por informarse, por recibir ayuda para que este proceso sea lo más bonito, no solamente para los bebés, sino para ellos. Y aquí les tenemos la tertulia. Esta es la tertulia donde vamos a conversar con mamás que compartirán experiencias con nosotros y también le podrán formular alguna pregunta a nuestra invitada de hoy, a Nora Leche. Entonces le damos la bienvenida a Daniela y a Natalia, ambas que en estos momentos se encuentran lactando. Están con sus pequeños todavía muy, muy, muy chiquiticos y aún están en su lactancia. Así que damos entonces la bienvenida a Daniela que se suma a esta conversación y a Natalia. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Felices de que estén con nosotros en apuros aquí ya con su asesora en lactancia, Nora Leche. Hoy queremos primero que nos presenten a sus bebés, que nos hablen cuántos meses tienen y bueno, ¿cómo ha sido o cómo fueron las primeras horas de lactancia con su bebé? ¿Y por qué buscaron ayuda? Bueno. ¿Quién comienza? Empiezo. Dale. Mi bebé se llama Vicente. Vicente tiene 20 días de haber nacido, 21 días y la razón por la que yo recurrí a asesoría frente a este tema de la lactancia es básicamente por la desinformación o la cantidad de información que hay, digamos, circulando, que te genera muchas inquietudes y que a la vez te hace de pronto tenerle mucho miedo o desinformarte de la realidad. Entonces te dicen, ay, no tomes café, no puedes hacer no sé qué, no puedes, esto es así, esto no es así. Entonces yo creo que uno tiene que buscar la persona indicada para que uno, yo le decía a Nora cuando empezó todo esto, le decía, Nora, uno es capaz de ser un buen profesional, buena esposa, ¿cómo no va a ser capaz con la lactancia? Entonces, digamos que es un tema difícil, muy controvertido, muchas opiniones, mucha información y desinformación y por eso recurrí pues a Nora y he sido la persona más feliz del mundo de tener esta asesoría tan profesional y que de alguna manera me hace sentirme confiada. Ay, María. Y eso no lo está diciendo porque Nora está ahí, pues, y todo eso. No, es por lambonearle. Muy bien, y en el caso de Natalia, cuéntanos Natalia, entonces tu caso, ¿qué te llevó a buscar la asesoría y cómo has vivido la lactancia? Bueno, buenas tardes, yo busqué a Nora porque en el primer embarazo tuve problemas con la lactancia y quería en este momento tener una lactancia exclusiva, por eso la contacté. Y al principio, pues, mientras la contacté, siempre al principio, los tres primeros días, vi que la cosa iba a ser igual, algo complicada, pesó los dolores y por eso contacté a ella para que me diera una asesoría de una buena lactancia. Qué bonito. Bueno, normalmente uno dice y escucha de otras mamás, Juanpa, que el lactar duele. Y, por ejemplo, en mi experiencia yo digo que dolió más que el parto. Entonces, estas experiencias me encantan. Yo ahí me meto, yo no puedo opinar. ¿Cómo que ese es uno de los miedos? Mejor dicho, pero tú sí puedes opinar, Juanpa, porque es que también nos puedes compartir con tu esposa si fue doloroso, si de verdad, dijo, también es más duro que el parto, porque es algo muy bonito que nosotros tengamos estos testimonios acá en nuestro programa en Apuros, porque la idea, y sobre todo en esta semana tan especial, es invitar a esas mamás a que tengan una experiencia muy bonita y que se den cuenta del valor de esas goticas de oro, de vida, de amor y todas las cosas bonitas que nos podamos imaginar y que puede ser algo realmente, pues, que tengamos los mejores recuerdos con nuestro bebé, porque de verdad la conexión es muy importante. Yo sí quisiera que estas mamás también nos compartan, entonces, cómo ha sido ese proceso de la mano de Nora y cómo aconsejar de pronto a otras mamás que no se desinformen, sino que busquen realmente personas que tengan experiencia en el tema para que los acompañen en este proceso tan bonito. A ver quién va a empezar. ¿De pronto, Nora, quiere decir también algo? Yo qué les digo, si estuviéramos en una vida más natural, más natural, si fuéramos parte de la naturaleza donde no hay información ni comunicación ni todo esto, la lactancia es perfecta. Allá no hay mamás con problemas, allá no hay mamá que les duele, allá no hay mamá con mastitis, allá todo fluye como fluye en la naturaleza. Pero siempre les digo, mientras más alta la información, más difícil es este proceso. Siempre, siempre deben guiarse por ese corazón amoroso, por esa intuición de mamá, esa mamá que siempre se pregunta desde el corazón si yo fuera mi bebé, ¿qué quiero? Y la respuesta está ahí. Entonces, y vale también lo que yo siempre les digo, si esto no está funcionando, busquen ayuda, porque la ayuda oportuna y adecuada los lleva a pasar ese bache maluco que es una lactancia con dolor a una lactancia que es solo un placer. Muy bien. Yo me voy a meter porque este tema pone a temblar este celular que ustedes no se imaginan. La gente quiere opinar y tiene preguntas, pero yo quiero hacer una dinámica en esta tertulia. Para medir qué tan bien se han capacitado Daniela y Natalia. Entonces, voy a leer la pregunta de una de nuestras televidentes y tengo dos. Entonces, una la responde Daniela y Nora corrobora la respuesta que nos dé Daniela. Y luego, más adelante, leemos la otra pregunta. Natalia nos responde y Nora corrobora entonces la respuesta que sus pupilas entonces nos han dejado. Juli nos pregunta a través de WhatsApp. Buenas tardes. Tengo una pregunta para Nora. Pues casi siempre nos enfocamos en la lactancia de los bebés a término, pero la lactancia de los bebés prematuros es más compleja, pues nos separan desde el momento de nacer. Por esto, la lactancia se ve afectada. ¿Cómo podemos hacer para que la producción de leche no se disminuya frente a la separación? Yo creo que se la puse difícil a Daniela. O de pronto no. ¿Qué podría decir? O de pronto no, como dice Daniela. Bueno, yo voy a contar desde mi experiencia. Y es que si yo me extraigo, se aumenta la demanda. Entonces, yo creo que debe ser una de las cosas que me imagino que Nora recomendaría. Que se extraiga, pues primero porque si no uno se llena de leche y me imagino que cuando nace el bebé, de todas maneras empieza a producir leche. O no sé si el cuerpo es tan sabio que no pasa eso. Pero a mí me pasa que si yo me extraigo muchas veces al día, utilizo el extractor de leche, se produce mucha más y se desborda. La demanda del bebé es muy poquita. La oferta es muchísima y se me desborda esa oferta de leche. Entonces, tengo que controlarla y tratar de no extraerme mucho para que esté, digamos que más pareja esa oferta versus la demanda del bebé. Entonces, yo creo que esa puede ser una solución. No sé. ¿Qué dice Nora? Perfecta. Hermosa, hermosa, hermosa. Exactamente, así es. Esa mamá que tiene un bebé prematuro con extrema prematurez o con alguna prematurez y quiere amamantarlo y el bebé no tiene la suficiente fuerza de succión para sacar toda la leche de su pecho porque no sabemos la prematurez en la que ella está. Ese bebé está. Entonces, esa mamá debe extraer, como dice Dani, debe extraer la leche del pecho para que sus pechos mantengan una producción muy alta y a medida que el bebé vaya recibiendo leche, haya suficiente para que él tome. Es exactamente lo que dijo Daniela. Es oferta y demanda y hay que obedecer a eso la producción de leche. Muy bien. Luisa, también ya le llegaron más mensajes de WhatsApp. Por aquí me llegó un mensaje y entonces este va para Natalia. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Dios los bendiga. Me gustaría preguntarle a la doctora Nora. Ahorita Nora nos responde. Mi bebé tiene cuatro meses. ¿Cada cuánto debo amamantarla exactamente? Eso ya por aquí lo resolvimos. Vamos, Natalia. ¿Dónde? Acá me llegó compañía. Sería la respuesta libre de demanda. La lactancia es la demanda que el bebé se necesite. Perfecto. ¿Cierto, Nora? Perfecto, perfecto. Esas son mis alumnas. Qué hermosura. Esas son las alumnas. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y yo no quisiera, porque nos escriben mucho, y no quisiera que se perdieran ningún mensaje. Estaba, entonces, directamente. Ya Daniela respondió, ya Natalia respondió. ¿Será que podemos responder a Luisa? A ver, Luisa. Tú respondes y Nora nos corrobora la información. Listo. Dice Benzi Chaparro, en la tribu que tenemos en Apuros. Hola, ¿cómo estás? Me encantó esta invitada. Y quisiera hacerle una pregunta. Si el bebé consume leche de acuerdo a sus necesidades, ¿qué tan cierto es que debo despertar a mi bebé en los primeros días de nacido en las noches para amamantarlo cada dos o tres horas? Luisa. Respondo. ¿Y por qué he seguido Nora desde hace mucho tiempo? No porque la haya tenido asesora, me hubiera gustado. Pero lo que yo entiendo es que si el bebé toma lo suficiente, al principio no hay que despertarlo. Él también se va a despertar cuando tenga hambre. Digamos que lo que también he escuchado es que obviamente no se puede dejar dormir muchísimo tiempo. Pero no vería la necesidad de despertarlo si acabo de alimentarse muy bien y que ya cumplió cuatro horas, entonces me toca porque sí despertarlo. No, yo lo dejaría dormir otro ratico porque también sé que es un bebé que se alimenta bien. ¿O qué me dice Nora? Hermosa, muy linda, muy acertada estás, pero voy a aclarar una cosita. Sí. Los tres primeros días de don Emilio, ¿se acuerdan? Que son tres días atípicos. Esos son los únicos días en la vida de Emilio donde yo no lo dejo dormir más de cuatro horas seguidas sin comer porque él ahí, hay veces les pasa mucha anestesia del parto o hay veces los visten como unos astronautas, entonces tienen demasiado calor y el bebé solito no es capaz de despertar. De los tres primeros días de nacido, mientras baja bien la leche del pecho de mamá, no lo dejemos dormir más de cuatro horas sin comer. De ahí en adelante, lo que dijiste, Luisa, es perfecto. Él, si quedó lleno, va a dormir o una hora o dos o tres o cuatro. Si tiene hambre, despierta a la media hora, a la hora o a las dos o a los tres o a las cuatro. Libre demanda la asumo yo después del tercer día a libre demanda cada quien quiera. Los tres primeros días, más de cuatro horas, no los dejemos dormir. Ay, maravilloso. Me encanta porque aquí, Juanpa, e invitadas, siempre aprendemos algo nuevo. Y aquí aprendí yo. Y vamos a seguir aprendiendo, pero esto después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con En Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola, amigos de En Apuros. Yo soy Vanessa Peláez y les quiero decir que me mantengo en Apuros con mis dos hijas porque además son de la misma edad, se llevan solamente un año, entonces es hacer todas las actividades al mismo tiempo. Lo más chistoso que me ha pasado en esta cuarentena es que ellas estudian en otro idioma y me toca ayudarles a estudiar y no tengo idea cómo hacerlo. Acá se está Luciana reyendo de la mamá porque me gozan todo el tiempo por mi idioma, pero también quería contarles que un apuro que me ha pasado es que en una entrevista virtual y trabajando virtual se me meten todo el tiempo, opinan, hablan, porque claro, como estamos todo el día en la calle, entonces todo el día son así. No me dejan sola. Besos y que sigamos disfrutando de tantos apuros. Y ahí teníamos a Vanessa Peláez, mamá de dos, que ha pasado por estos particulares apuros con los idiomas. Y es que apuros no siempre son cosas negativas, son cosas que no sabemos muchas veces cómo resolver, que luego terminamos resolviendo de la manera más inesperada. Así es, Juanpa. Y por aquí tenemos otro video que queremos compartirles porque una mamá desde Nueva York le quiere hacer dos preguntas a Nora para que le ayude en este proceso de la lactancia materna. Vamos a ver. Entonces, a Daniela Jaramillo, mamá de Lorenzo, ahí está con su bebé, y escuchémosle a ver cuáles son las preguntas que tiene para Nora. Hola, en apuros. Quisiera hacerle dos preguntitas para la invitada que tiene el día de hoy, experta en lactancia. La primera es, quisiera saber si el hecho de no haber sido capaz de que mi bebé se agarrara bien al peso en las dos primeras semanas, eso incluye en mi baja producción de leche. Y si, como tengo, tengo pezón pequeño y a la pequeña y encima uno de los pezones invertidos, entonces uso pezónera. Eso también hace que mi producción de leche sea baja ya que la calidad del bebé no está directamente en contacto con el pezón. Muchas gracias. Perfecto. Respondo. Esta mamá que tuvo dificultades para pegar al bebé las dos primeras semanas de nacido, es totalmente normal que la producción de leche se disminuya porque si no hay un estímulo adecuado y ella no usa un extractor todo el tiempo para sacarse la leche y estimular la producción, obviamente eso ayuda a que se disminuya. Y la otra es que tiene pezón pequeño, areola pequeña y un pezón invertido y entonces ha usado pezónera. Los bebés cuando maman con pezónera hacen un esfuerzo más grande que cuando maman sin pezónera. Yo a un bebé que tiene la mamá estas características, si lo pegamos bien del pecho desde el principio, la lactancia es un éxito total. Simplemente hay que hacerlo bien desde el principio porque recuerden que los bebés no toman leche del pezón. El bebé tiene que coger el pecho desde la areola, el bebé debe tomar leche, mamar desde la areola, tener en la boca el pezón y el pezón no importa que esté invertido, invertido o que esté plano porque el bebé hace la presión esa aquí y saca la leche perfectamente. Bueno, queríamos guampa y por cierto, ya que Nora nos aclara y todo este tema a nuestra televidente que nos envió estas dos preguntas, yo les quiero presentar unas creencias populares para que las disfrutamos acá entre todos, ¿les parece? Hágale, ponga las cosas entonces Luisa para que las comentemos y veamos esas curiosidades. Bueno, creencias populares y mitos sobre la lactancia materna y vamos con la primera. Las mujeres con pecho pequeño no pueden amamantar. ¿Cómo la ven? Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad, ¿cómo se dice? Sí. Bueno, ya Nora nos ha dicho acá, inclusive acaba de responder, todas estamos diseñadas para alimentar a nuestro bebé, sea con pecho grande, pequeño, de bola pequeña, grande. Ahí teníamos ya resuelta esa. No todas las mujeres producen leche de buena calidad. ¿Qué nos podrían decir de esta? Falso. Falso. Yo si estoy más sano, yo creería que más. Si a mí me dicen esto en la calle, yo me lo creo. Ay, ¿verdad? Es que por eso es que uno tiene que recurrir a la asesoría, porque todo el mundo dice cosas y todo el mundo tiene tantas teorías que uno se enloquece. muy bien. Así es. Muy buen punto ese que toca, Daniel, porque hay mucho opinólogo, mucha gente que le dice a uno cuentos y que viene con tantas creencias que uno termina creyendo. Yo me la creo yo. Ay, entonces, si ella come esto, ella come esto, la mejor calidad es esta. Es como cuando uno creía que las mujeres morenas producían leche de chocolate. Exacto. Y por eso también muchas veces desisten muchas mamitas de no lactar a su bebé y grabar. Ahí tenemos la tercera. No todas las mujeres producen leche suficiente para satisfacer al bebé. Que también lo desmentimos hoy, ¿cierto, Nora? Sí, eso es totalmente falso. Todas producimos la leche que el bebé necesita y se adapta al clima donde viva, a la temperatura donde esté y a la etapa de vida en la que esté el bebé. Esa es la sabiduría de la naturaleza. Así es. Vamos por la cuarta. Una vez que se interrumpe la lactancia, no se puede volver a amamantar. Esto sí le quiero dar el espacio en hora porque yo sé que muchas mujeres piensan esto y quiero que esto quede claro, Juan. Qué bien. La lactancia materna se puede hacer en cualquier época de vida del bebé y he tenido mamás donde han tenido el bebé y le han dado leche los dos o tres primeros meses del fórmula y a los dos o tres meses somos capaces de volver a instalar la lactancia. Si yo tengo abuelas que han amamantado bebés y hoy tengo mujeres que adoptan bebés o que arriendan un vientre y las pongo a producir leche. ¿Cómo no va a volver a producir leche la mamá si ya tuvo a su bebé en el vientre y dejó de amamantar un tiempo y luego lo volvemos a hacer perfectamente? Es que esto es la ley hermosa de la naturaleza que nos obsequia la leche en los pechos en cualquier momento. ¡Qué bonito! Y vamos por la última. El bebé no debería succionar hasta que salga la leche blanca. Pues no todas las mujeres contamos con la información digamos fácilmente sino que siempre estamos escuchando es que dice la abuelita, que dice la tía. Entonces muchas piensan que esa primera leche que es el calostro viene sucia porque se acumuló mucho tiempo en el seno. ¿Cómo les parece esta? Hay muchas cosas que la gente puede decir. Ya el tiempo que nos está acabando agradecemos enormemente. Miren la foto que me acaba de llegar. Hermosa. Hermosa. Ya se va amantándote ahí de esa tética de Paola Orozco. A Paola muchas gracias por escribirnos al igual que a Juli que también nos está escribiendo. Ya no podemos responder más preguntas. El tiempo se nos acabó. Entonces Daniela, Natalia muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje chiquito rápido que nos quieran dejar a todos los que estamos viendo este programa. Sí, yo quiero decirles que dime a las mamás que les da miedo, que creen que les va a doler, que tienen miedo, que tienen susto porque no es tan horrible, no es tan difícil. Es simplemente tener la información que necesitas, la información de la fuente que la necesitas y asesorarte en lo que necesites. No es tan doloroso, no te tiene que salir de sangre, no te tiene que ser trágico, puede ser súper bonito. Maravilloso. ¿Y Natalia? Amamantar de la manera adecuada es muy lindo, es un gran regalo que le damos a nuestros hijos y hay que insistir y buscar las ilusiones a los problemas que encontremos. Perfecto. Muchas gracias, Chica, a ustedes y a Nora por acompañarnos. De pronto, un mensaje final rápido, rápido. Esto es cuestión de amor y conciencia. Cuando amamantamos con amor, cuando lo hacemos con conciencia, cuando pensamos que le estamos dando el mejor regalo a nuestros hijos, esto funciona. Es el amor la base. Maravilloso. Y a todos ustedes, gracias por conectarse, en Juanpa. A todos, gracias. Qué buen programa, me encantó aprender. Un hombre hablando de la estancia con cuatro mujeres, pues sí. Maravilloso. Y también en papá, no sé qué es lo que está pasando con nuestras mujeres. Así que nos vemos con otro apuro. Hasta pronto, después, chao. Gracias. Chao, chao.